Mira, creo que voy a explicarte claramente unas cositas. Opciones que no quisiste ver en estos labios, canciones que desentonabas en nuestra cama, canciones que entonabas en otros brazos, canciones que como veneno de serpiente en un susurro. Y dime qué, qué es lo que quieres de mí, si no haces más que mentir, solo hay palabras de rencor en ti. Tu amor es como el invierno, y hoy ha estado en tu infierno, tierra y barro en mis ojos. Es encomiable tu afición a las promesas, y es lamentable tu pasión por quebrarlas. Mentiras como cristales en un alma herida, invisibles pero cortan en mil pedazos. Y yo no entiendo por qué vuelves cada vez, buscando restos de un amor que ya no duele. Y dime qué, dime qué, hay alguien más en tu galaxia solitaria, para no volver jamás. ¿Qué es lo que quieres de mí, si no haces más que mentir, solo hay palabras de rencor en ti? ¿Qué es lo que quieres de mí, si no haces más que mentir, solo hay palabras de rencor en ti? Son tantas falsas promesas, intenciones vacías, cristalitos infinitos en el agua. Entiendo que tu mente no admita una respuesta negativa, que ha de haber algo más allá. Mi amor, no todo es sexo, no todo es un cuerpo, es cultural. No todo es negro, ni blanco, ni verde, ni rojo, ni azul, ni amarillo. Quiero los matices, dame tus defectos más sinceros. No me des mentiras, no me des alientos de otra gente. No me des suspiros ajenos, no me des esos besos, de segunda mano y de compra y venta. ¿Qué es lo que quieres de mí, si no haces más que mentir, solo hay palabras de rencor en ti? Tu amor es como el invierno, yo he estado en tu infierno, tierra y parro en mis ojos. ¿Qué es lo que quieres de mí, si no haces más que mentir, solo hay palabras de rencor en ti? Son tantas falsas promesas, intenciones vacías, cristalitos infinitos en el agua. ¿Qué pasa por esa cabeza, que no puedes dejarme en paz? Sal por la puerta de atrás, que tú ya conoces muy bien, sal haciendo ruido, que yo oiga que te vas. Da un portazo bien fuerte, y por favor que no vuelva a verte nunca más. ¿Qué es lo que quieres de mí? Y olvida mis besos, y olvida mi rostro. ¿Qué es lo que quieres de mí? Olvida mis caricias, olvida que existo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Olvida el camino de vuelta, y deja de perseguirme, ¿por dónde voy? Coge tu nave espacial, vuela tu galaxia sideral, y es que me dejas tan mal, que ahora mismito lo voy a festejar. ¿Qué es lo que quieres de mí? Y me voy de fiesta, y me voy de fiesta, y me voy de fiesta. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí?